¡Hola amigos! Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo una idea para cenar que es súper rápido porque vamos a decir que es una receta porque de verdad es súper, no tiene mucho, o sea, no te va a tomar demasiado tiempo. Cuando tengo berenjenas, esta es una de las maneras que más me gusta para hacerlas y son como, es una especie de pizza, pero no es pizza porque la base es la berenjena y para hacer primero la salsa. A mí me gusta hacer las salsas, también puedo utilizar salsa de pizza comprada si prefieren, pero a mí me gusta porque a mí me gusta mezclar la cebolla con la salsa, entonces voy a empezar a hablar porque estoy hablando y no estoy diciendo nada. Para hacer la salsa vamos a tomar una cebolla pequeña y la vamos a picar en cuadritos. Esa cebolla la vamos a colocar en una boya que tenga aceite y esté caliente, le agregamos una cuchara de azúcar, mezclamos, calentamos un minuto y luego le agregamos la cebolla. De esta manera estamos caramelizando la cebolla por así decirlo, lo vamos a cocinar unos cinco minutos y van a ver que se comienza a poner transparente y suave y ahí es cuando agregamos puré de tomate, yo utilizo puré de tomate, un cuarto de taza de agua, ajustan la sal y la pimienta, lo mezclan muy bien y lo van a llevar a cocinar a fuego medio. Déjenlo cocinando más o menos unos 15 o 20 minutos mínimo y luego lo retiran del fuego y ya para preparar nuestras quixitas, lo que van a hacer tengan a la mano una bandeja para hornear, yo le rocí un poquito de aceite en spray y lo que hice fue lavar muy bien la berenjena y la corté más o menos de ese grosor que están viendo en pantalla y aquí las cantidades con la berenjena es depende de cuánto quieren hacer, por lo menos yo voy a hacer una porque están más o menos grandes, ahí están viendo agarré la que no era tan grande y luego que hayan cortado toda su berenjena lo que van a hacer es que la van a colocar en la bandeja una al lado de otra, lo que van a hacer ahora es que le van a colocar la salsa, más o menos una cucharada, un poquito más de una cucharada y van a ver que cada pedazo va a tener cebolla, así no le tienen que poner la cebolla encima y así la cebolla queda más rica, luego lo que van a hacer es que le van a colocar queso, mozzarella picado, champiñones, bueno aquí obviamente pueden agregarle lo que ustedes quieran pero a mí me gustan así, si les gusta poner la jabón le pueden colocar jamón también, luego le rocí un poquito de aceite de oliva por encima y lo que hago es que esto lo voy a llevar al horno y espero unos 30 minutos hasta que vean que está como ya el queso todo derretido y doradito en los bordes, ahí lo sacan y tienen una cena rica y más sana que comer masa, pero bueno no me dan caso porque yo soy la persona menos fit del mundo pero les prometo que queda súper rico, espero que lo puedan preparar, vieron, es que es una receta súper sencilla y bueno amigos ya esto ha sido todo por hoy, les dije que era demasiado fácil, demasiado rápido y bueno amigos ahora sí me despido, espero que les haya gustado esta idea para cenar que es súper ligera, queda muy rico no olviden de suscribirse allá abajo donde dice suscribirse, nos vemos en un próximo video que va a ser una receta dulce ¿ok? y bueno les mando un beso, bye ya no sé qué estoy haciendo aquí